White Fist Electronic Music Concert presenta Alex Kenji Por primera vez en Quito, un show nunca antes visto en Ecuador con danza aérea y robot CO2 Alex Kenji, en vivo Vístete de blanco para una fiesta impresionante Alex Kenji Y junto a él, Héctor Ramos, Sandy Muñoz, Bastián D y Roy Cooper Sábado 15 de junio, 16 horas en el Centro de Convenciones Teleférico Puntos de venta, Ticket Show Musicalísimo, CCI, El Bosque Mall, El Jardín, El Recreo y Escala Shopping Con el auspicio de Royal Caribbean, Q Restaurant, Estrella Galicia, Party Rock y San Afri Accord Un evento con el sello de Superstars Group